Pero ahora vemos que va más allá, que también es el 10% de esta operación inmobiliaria que no tiene ningún tipo de justificación y que apunta directamente también a la responsabilidad de Isabel Bonitz. Si todo estaba acondicionado, una operación urbanística de recalificación aparente de terrenos y esta no se ejecuta, no se lleva a cabo porque cambia la alcaldía de Vallucción, entendemos que si tan seguro estaba el presidente de la diputación entonces de que esos terrenos podrían tener la calificación adecuada para ocupar un centro de esas características, es porque tiene algún compromiso obviamente por parte del ayuntamiento. Y por eso pedimos que Isabel Bonitz de la cara y que explique Bonitz hasta qué punto era conocedora de esta operación y hasta qué punto estaba jugando para beneficiar a una persona que estaba siendo ultra beneficiada por el señor Carlos Fabra. Esta nueva revelación pone también de nuevo en cuestión la actuación de la juez que ha decidido otorgar el tercer grado a Carlos Fabra, un tercer grado polémico que se dio en contra del criterio de la fiscalía, en contra del criterio del propio centro. Y su principal baza era que el señor Carlos Fabra no corría ningún riesgo de reincidir en comportamientos delictivos. Si esta actuación, si al final las investigaciones que está haciendo la fiscalía demuestran que ha sido una actuación completamente irregular, que es lo que todo apunta, demostraría que esa persona no ha tenido ningún tipo de reparo a la hora de continuar haciendo sus fechorías. Y por lo tanto estábamos hablando de nuevas operaciones que huelen fatal, como todo lo que ha hecho Carlos Fabra. Por eso imagino que la fiscalía ya está investigando este tipo de casos. Queremos saber luz y taquita.